Chingando con puta, prendo Philly y me siento como un rockstar Siempre con los míos, casuleando y prendiendo como rata Tú te pones bruto, yo tengo los míos, no sé si tú captas Cuando pasen por el bloque tuyo y se escucha el rata-ta-ta Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas Yo tengo un flow demasiado bellaco, tú me escuchas